¡Termina limpia! ¡Astos el Toro 07! ¡Tierra con la nada! ¡Venga más! ¡A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta del centro! ¡Sigue! ¡Un asiento! ¡La otra al final! ¡El respaldo y el respaldo sigue! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, no te lo digas, no te lo digas! ¡Que diga lo que diga! ¡Y eso! ¡Y hay brazos para el centro! ¡Y hay brazos para el final! ¡A la vuelta, a la vuelta! ¡A la vuelta, a la vuelta!